Buenos días, bienvenidos a este webinar en el cual vamos a revisar los valores agregados que entregamos nosotros en Integrisys a todos nuestros clientes cuando compran con nosotros una suscripción, ya sea de Microsoft 365 o de cualquier otro servicio, software o herramienta que va en este modelo de suscripción. Entonces, bueno, pues, iniciamos. Voy a hacer primero un panorama de quién es Integrisys para que entendamos el por qué podemos y por qué ofrecemos estos valores agregados. Integrisys nace ya desde 2010 para atender específicamente necesidades sobre abastecimiento de infraestructura tecnológica para pequeña y mediana empresa. Nos volvemos en ese momento un especialista en plataforma de cómputo personal y servidores. Entregamos equipo de cómputo personal, periféricos, accesorios, servidores y comenzamos a trabajar también la parte de software, principalmente con Microsoft, sistemas operativos y aplicativos para servidores. Y, por supuesto, la herramienta ofimática de Microsoft Office. Nos volvemos especialistas en la parte de licenciamiento y, pues, seguimos manteniendo esa orientación hacia el mercado, hacia el segmento de pequeñas y medianas empresas. Así, a grandes rasgos y de manera muy rápida, llegamos a lo que es nuestra misión. Nuestra misión es ayudarles a todos nuestros clientes a desarrollar su giro principal de negocios, asesorándolos y proveyéndolos de recursos tecnológicos. Esta primera parte de la misión es muy importante porque nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande, ya sea a partir de, pues, de no tener toda la información disponible. Somos información de primera mano al ser los proveedores. Y teníamos también en el segmento de pequeña y mediana empresa en áreas de sistemas. Entonces, lo que queríamos hacer era ayudar a nuestros clientes a que desarrollaran todo su potencial y fueran competitivos o incrementaran su competitividad en su mercado. Ya sea una empresa en la industria de, no sé, la construcción, tal vez, o un despacho de abogados, una notaría, un agente aduanal, que desarrollen todo eso y que la parte de sistemas no fuera una carga o un mal necesario, como algunas veces han catalogado a sistemas. Y la segunda parte es generando, perdón, dentro de un marco de confianza y generando bienestar y valor para nuestros socios y colaboradores. Que eso es algo muy importante porque traemos también la intención dentro de la misión de Intégrisis de, pues, de trabajar de una forma ordenada, de una forma en donde brindemos confianza a nuestros clientes y que también tengamos todo el equipo un valor de trabajar dentro de Intégrisis. Y con esto, bueno, nuestra visión era, y sigue siendo, ser el principal socio para el desarrollo de la infraestructura tecnológica de nuestros clientes. Lo anterior no se podría concebir sin estos cuatro valores. Hay muchos valores que estábamos evaluando, pero creo que estos cuatro resumen todo lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Es la base sobre la cual se construye toda la organización y las actividades que nos exigen el día a día. Entonces, empezamos por la parte de la ética. Nos conducimos siempre congruentemente. Lo que hacemos y lo que pensamos es lo mismo. En cuanto al respeto, tenemos un profundo respeto por las actividades de nuestros clientes. Es lo que cada uno de nuestros clientes hace y la razón de hacerlo. Y eso es lo que respetamos siempre. El compromiso se refiere a ofrecer lo que se puede cumplir y cumplirlo en tiempo y forma. De acuerdo a como ofrecimos, no sé, las propuestas, los servicios, las entregas, en fin. Y entonces, esa es la parte de compromiso. Y en la honestidad, pues, se refiere a hablar siempre con la verdad. Siempre tratamos de ser muy francos en lo que se puede, lo que es, lo que se puede hacer, lo que podemos entregar, lo que es. Y siempre con la posibilidad de sustentar nuestras palabras. De hecho, parte de lo que hacemos, y yo particularmente en el día a día, es sustentar lo que decimos, tratar de buscarlo ahora en Internet. Todo lo que ofrecemos, que es respaldado por el mercado y por los fabricantes con los que trabajamos. En nuestra experiencia, hoy somos un partner de Microsoft con certificación Silver y está conseguida a través de la competencia de Small and Mid-Market Cloud Solutions. Somos especialista en la entrega de soluciones de nube para el mercado de pequeña y mediana empresa. Además, tenemos una certificación que nos permite vender esquemas de licenciamiento para industria o para sector académico. Tenemos ya amplia experiencia en la administración de los contratos, tanto de licenciamiento perpetuo como ahora. Fuimos pioneros, fuimos de los primeros partners de Microsoft que empezaron a distribuir y a entregar soluciones de Office 365, cuando todavía ni siquiera se llamaba Office 365, se llamaba Vipos. Entonces, bueno, eso nos da la fortaleza porque no lo he comentado o no lo he puntualizado. Eso nos da la fortaleza y el perfil para también entender cómo funcionan los esquemas de licenciamiento de diversos fabricantes y ahora cómo se entregan esos servicios desde la nube, no nada más de Microsoft, sino también de diversos fabricantes. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y así, entonces, tenemos nuestro portafolio comercial. Dentro del portafolio comercial y tratando de no mencionar herramientas como tal, pero sí la tendencia en lo que podemos ayudar a nuestros clientes. En desarrollar el entorno de trabajo moderno, lo que en la tendencia de mercado se llama Modern Workplace. Entonces, tratar de entender qué es lo que hacen los usuarios, las personas, los empleados, los colaboradores dentro de nuestros clientes y sobre eso, desarrollar también las estrategias para que tengan un entorno de trabajo moderno. ¿Qué es esto? Pues es muy amplio porque ya no se reduce a un escritorio físico. Se traduce hacia cómo va a trabajar y a interactuar con el resto de la organización, esté donde esté y en el momento en el que se encuentre también. Bien. Tenemos una plataforma para la gestión del aprendizaje en línea. Es una plataforma que corre sobre las plataformas de Office 365, Microsoft 365. Y, bueno, pues entregamos toda la parte de servicios. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entregamos el producto, entregamos los servicios, la implementación, la configuración, los servicios de postventa, el soporte. Incluso ayudamos a los clientes a generar su contenido. Entonces, bueno, esto es importante decirlo. Lo que entregamos es la plataforma para que nuestros clientes puedan subir su contenido de entrenamiento y capacitación. Tenemos servicios al centro de datos desde la nube. Esto es lo que en la tendencia de mercado se refiere a infraestructura como un servicio, software como un servicio, plataforma como un servicio, lo que ahora se llama todo como un servicio. A través de los servicios principalmente de Microsoft Azure, entregamos cualquier servicio, cualquier herramienta desde la nube. Y podemos hacer también los servicios de migración de los flujos de trabajo de la plataforma de un entorno local hacia un entorno de nube. Esto es muy importante porque desde los esquemas de licenciamiento perpetuo, cuando una empresa compra un esquema de licenciamiento, en muchísimas ocasiones, trae servicios añadidos de valor agregado de Microsoft que no son conocidos y que no se aprovechan. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es ayudarlos con toda esa parte de activar y aprovechar los beneficios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Herramientas de seguridad como anti-malware, antivirus, prevención de pérdida de datos. Revisamos cuál es la información sensible de la empresa y los ayudamos a, bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas políticas y estándares internacionales, protegerse de cualquier tipo de vulnerabilidad o cualquier tipo de ataque. Hacemos el respaldo de todos los datos y la continuidad de la operación. Tenemos herramientas que permiten asegurar la continuidad de la operación ante una catástrofe, ante alguna emergencia. Y también la parte de escritorio virtual. Desarrollamos la herramienta de, tal cual en Microsoft se llama Virtual Desktop, las herramientas para tener un escritorio virtual y que cada uno de los usuarios, independientemente del equipo de donde se estén conectando, puedan estar accediendo a su perfil y sus herramientas como si estuvieran siempre en el mismo equipo. Bien, todo esto es el portafolio comercial. Y aquí algo importante es que mucho de todo esto, yo creo que prácticamente todo, ahora se entrega en un modelo de suscripción. Entonces, este modelo de suscripción lleva algunos servicios de valor agregado que nosotros estamos entregando. Y ese es el punto de este webinar. Bien, ya habiendo tocado el portafolio comercial, entonces entramos a detallar cada uno de nuestros servicios de valor agregado. Uno es, le llamamos nosotros administración delegada, que significa que tenemos el acceso a prácticamente todos los sistemas de administración de las servicios de Office 365 y Microsoft 365 de nuestros clientes. Por supuesto que esto es configurable, entonces en cualquier momento alguna de estas empresas podría decir, ya no quiero que entren, ¿por qué? Pues por las razones que sea. Pero prácticamente con todos, podría yo decir que con el 98% de las empresas de nuestros clientes tenemos este acceso. Y los ayudamos a, uno, monitorear cómo se están usando y desarrollando las herramientas. Y número dos, les ayudamos también con cierta gestión y ciertos movimientos. Entonces, tenemos clientes que incluso llaman para pedir que se agreguen o se asignen ciertas licencias a ciertos usuarios, que se bloquee el acceso, que los ayudemos con ciertos procesos de configuración básica. Y lo podemos hacer a través de esto, que es la administración delegada. Tenemos el conocimiento y hay una persona específicamente que está todo el tiempo ayudando a nuestros clientes en este tipo de cuestiones. Este es parte de los valores agregados. Entonces, los valores agregados, quiero hacer un paréntesis, un valor agregado es algo que no se cobra, que no tiene un precio de venta, que no esté integrado dentro del servicio. Cuando vamos con alguien y decimos, oye, pero hazme un descuento. Ah, entonces no te puedo dar los valores agregados. Es que no eran agregados. Nosotros, estos servicios, todos los valores agregados que tenemos, los tenemos desde el cliente que nos compra una suscripción hasta el cliente que nos compra 5,000. Entonces, por supuesto que la demanda varía y cambia de uno a otro, pero siempre todos estos valores agregados están ahí. No importa si tenemos promociones, si entregamos una protección de precio que venga desde el fabricante o alguna cosa así, siempre están estos valores agregados. Bueno, cerrando ese paréntesis, entonces nos seguimos adelante. Después de administración delegada, tenemos toda la parte de asesoría comercial. Este es muy importante también y tenemos casos de éxito de clientes que han reconocido esta parte de la asesoría comercial. Tenemos una variedad de ediciones de Microsoft 365 y de ediciones del resto de las herramientas de Microsoft y del resto de las herramientas de otros proveedores que de pronto es complejo para nuestros clientes entender cuál es la edición que mejor conviene para uno u otro usuario dentro de la organización. Entonces, nosotros nos sentamos desde el inicio, por supuesto, para la primera venta los ayudamos, pero hacia adelante también los ayudamos entendiendo la necesidad de negocio y necesidad técnica para determinar cómo podría ser la mejor forma y la mejor edición del software y de las aplicaciones que están comprando. Y sobre eso, tenemos un acompañamiento de sobrevivir a ir haciendo los ajustes en términos de que siempre tengan la mejor opción en el balance tanto de económico, requerimiento de negocio, como técnico. ¿Ok? Y además de la asesoría comercial en suscripciones de Microsoft 365, Office 365 y todo esto, también la parte de los contratos de licenciamiento tradicional, Open, Open Value, ahora lo que se conoce como Cloud Solution Provider para todos los servicios en la nube. Algo que comentaba yo en la anterior que era esos beneficios adquiridos que vienen añadidos dentro de los contratos de licenciamiento desde que eran licencias perpetuas, se llama Software Assurance. Y entonces ahí podemos ayudarles a nuestros clientes para ver cuáles de estos beneficios le quedan mejor desde la venta hasta todo el acompañamiento para activarlos, usarlos, aprovecharlos porque están comprados y esos en algunos casos sí están pagados. Los ayudamos también a entender cómo es que el software se licencia, cómo es que se puede obtener un software original y cuáles son los riesgos de tener un software mal licenciado. No quisiera usar alguna otra palabra, pero en algunas ocasiones sin la búsqueda del dolo, en algunas ocasiones los clientes tienen correctamente licenciado. Entonces entramos nosotros para ayudarlos a determinar qué sí está correctamente licenciado y cómo ajustar para que siempre estén correctamente licenciados. Eso es para, hablando en términos de contratos y en términos, por supuesto, de herramientas, también nos ayudamos. Y algo muy importante, lo que les decía, pues, las herramientas adicionales que tenemos, el MS365, Kaspersky, ahora estamos comenzando con BIM, estamos comenzando con Fortinet en la parte de de la entrega de servicios de seguridad, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, esta es una lámina que tiene estos logotipos, pero hay muchas herramientas y muchos casos adicionales y ese es el punto de ayudarlos o asesorarlos en la parte de la parte. El siguiente punto es máximo aprovechamiento y esto es muy, muy importante. Algo que ya habíamos comentado. Siempre que traemos un contrato de licenciamiento o un contrato de servicios en la nube, buscamos ayudarlos para monitorear cómo se están usando las herramientas por las cuales fue adquirida esa licencia, ese servicio, esa suscripción. Y ya que les ayudamos a madurar correctamente esas herramientas, les decimos a nuestros clientes qué herramientas o qué servicios vienen adicionales y se las explicamos y les ayudamos a que puedan aprovechar todas esas herramientas y todos esos servicios. Y en el punto de trabajo, dice acompañamiento trimestral, nosotros podemos hacer, de hecho ese es el objetivo de esa área, hacer una reunión trimestralmente para revisar en una hora, dos horas, cómo se están haciendo todo este uso de herramientas, se ven los gráficos y se determinan los pasos siguientes en conjunto con el cliente si es que quiere irse por la parte de desarrollar, no sé, tal vez las herramientas de almacenamiento, las herramientas de seguridad, las herramientas de colaboración, en fin. Y los vamos acompañando trimestre a trimestre para ir desarrollando y madurando esos servicios. Podemos desarrollar también ciertos elementos de mantenimiento preventivo y soporte técnico. Ojo, aquí ya entramos en la parte de valor agregado. Sí tenemos ese valor agregado porque los ayudamos, los asesoramos. Podemos entrar con un soporte muy, muy básico que ya viene incluido dentro de los servicios que nosotros estamos entregando, pero también podemos tener una póliza adicional de servicio desarrollada específicamente para ciertas necesidades. Ventanas de servicio, lunes a viernes o los siete días de la semana o en horario de oficina o las 24 horas, no sé, ese tipo de cosas las podremos ir analizando. Pero hoy, si hablamos de valores agregados, tenemos esa asesoría, esa posibilidad de llamar a la gente de servicios profesionales y que les puedan decir, ah, pues mira, se puede hacer de esta, de esta y de esta manera. Los sustentamos con la información técnica que está publicada en internet por los fabricantes y eso es lo que podemos apoyar también. En la parte de entrenamiento, también podemos compartirles ciertas presentaciones. tenemos el desarrollo de e-books, libros electrónicos, tenemos el desarrollo de herramientas que les permitan acceder a un entrenamiento básico sobre las herramientas. Y también, al igual que con la parte de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, podemos hacer una propuesta específica para alguna necesidad detallada sobre entrenamiento en flujos de trabajo, o cosas así. Dentro del entrenamiento que está incluido como valor agregado, están los webinars mensuales y aquí tenemos mensualmente dos webinars, al menos. Uno es dirigido a todos los administradores de la infraestructura. Por ejemplo, el próximo mes, más adelante les digo las fechas, pero el próximo mes vamos a tener una presentación en donde vamos a mostrar cómo se generan máquinas virtuales en la nube de Microsoft, en Azure, por ejemplo. Pero también tenemos un webinar en donde vamos a mostrarles cómo usar Teams, cómo se usa, y eso es directamente para los usuarios. Cómo van a usar Teams. Entonces, así es cada mes. En enero tendremos otros dos webinars. Igual uno será para administradores, el otro será para usuarios. Y siempre estamos al pendiente de cuáles son los comentarios y sugerencias de todos nuestros clientes para ir generando ese contenido y planeándolo. Y tenemos una alianza con CompuEducación. Parte del valor agregado es poder entregar precios competitivos menores al mercado que lo que el mismo CompuEducación está ofreciendo a todo público. Entonces, bueno, esa alianza que nos permite acceder a cursos de Microsoft, pero igualmente de Oracle, igualmente de SAP, igualmente de muchas otras herramientas y se las podemos acercar también a todos nuestros clientes. Y tenemos en cada mailing que mandamos, mandamos también dos mailings al mes. Igualmente están divididos, uno para administradores de infraestructura y otro para usuarios. Y tenemos tips de cómo usar o cómo aprovechar mejor las herramientas. Lo llamamos Integrity Tips, o por lo menos así se llamaba, pero está inmerso dentro de los mailings que mandamos cada mes a todos nuestros clientes. Los ayudamos con un plan de adopción. Sabemos que la adopción por los usuarios es la pieza fundamental que va a dictaminar si una nueva plataforma, un nuevo proyecto, una nueva herramienta, va a tener éxito o no. Entonces, ayudamos a todos nuestros clientes en esos planes de adopción para que los usuarios puedan trabajar sin rechazar o sin ese rechazo al cambio. Tenemos una persona que es especialista en cambio organizacional que no tiene mucho que ver con la parte de sistemas, pero que complementa precisamente esa estrategia de tener a alguien que sabe cómo hacer todo ese cambio dentro de las organizaciones. Bien, y estamos desarrollando algunas campañas de fidelización. Eso es un tanto complejo porque se hacen de acuerdo a los momentos, a los tiempos, a los clientes que tenemos. Entonces, bueno, pues sí estamos haciendo y generando campañas de fidelización en donde retribuimos o regresamos a nuestros clientes parte de lo que nos están comprando como estrategia para fidelizar y tener esas renovaciones. Ahora bien, todo eso, por supuesto, es un valor. Es algo que se regresa y no todos los proveedores lo entregan. No puedo detallarlo así, pero sí puedo decir que dentro de todas las campañas de fidelización y todo lo que hemos estado entregando como valores agregados, nuestra tasa de renovaciones es muy alta. Prácticamente estamos casi llegando al 100% de los clientes. Todos los clientes que compran con nosotros renuevan con nosotros y eso es algo bien importante y para nosotros gratificante porque se reconoce el esfuerzo que ponemos en escucharlos, en entender qué es lo que se requiere y en entregarles precisamente a manera de valores agregados esos requerimientos. No voy a poner aquí parte de las campañas. Lo que sí voy a poner es parte de los comentarios que hemos tenido. Aquí tengo tres comentarios de tres clientes. Uno, y lo leo tal cual, dice, estamos con Integrisis por su apoyo y soporte, algo que nuestra parte anterior no nos daba. Eso es importante porque no, aunque es el comentario de uno, pero tenemos varios clientes que están con nosotros porque cuando compraron, compraron con alguien que no, primero que no sabía o que si sabía, pues no dio ese seguimiento para ayudarlos a madurar y a desarrollar todas las herramientas, a maximizar los beneficios que se tienen. Este es otro, un cliente que ha tenido oportunidad de trabajar con nosotros varios años, dice, en los cuales se adquirió Microsoft 365 y Visual Studio, encontrando una gran disponibilidad de recursos, facilidad y rapidez al cubrir nuestras necesidades, destacando un servicio eficiente y de calidad, que eso es algo muy importante. Tenemos a una persona, si lo pudiéramos nombrar también como valores agregados, sería así. Tenemos una persona que está todo el tiempo al pendiente de lo que requieren nuestros clientes. Y este es un tercero que dice que gracias al intercambio de información que hemos proporcionado, han logrado entender e implementar correctamente los servicios adquiridos. A través de los años hemos decidido seguir con Intégrisis por su gran oferta, buena atención, respuesta oportuna, seguimiento a detalles importantes y asesoría, que nos ha permitido explotar al máximo las herramientas contratadas. Eso es parte de lo que les presento. Siempre estamos al pendiente porque ustedes puedan, nuestros clientes puedan desarrollar al máximo todos los beneficios que tienen incluidos en sus compras. Bien, pues eso es un webinar, este es un webinar muy corto, pero quería yo detallar esta oferta de valores agregados más que la oferta comercial en productos o en herramientas o en servicios. Sí, qué es lo que integramos nosotros siempre a todos nuestros clientes en todas sus compras. Eso es parte de los valores agregados. Bien, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Andy, no estoy viendo el chat, pero no sé si en el chat hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta hasta ahora. Bien, pues ya nada más para terminar, el anuncio es pues los próximos webinars, los de diciembre. Tenemos el 3 de diciembre el webinar que les había yo comentado, Teams para usuarios, cómo usar, cuáles son las nuevas características. Tuvimos un webinar de Teams hace como seis meses, entonces se han integrado nuevas características y funcionalidades a Teams y vamos a detallar algunas de esas modificaciones. Es el 3 de diciembre a las 10 de la mañana y es específicamente para los usuarios. Y el 17 de diciembre es el webinar que les comenté sobre cómo generar una máquina virtual, un servidor virtual en la nube de Azure de Microsoft. Ese va a estar muy interesante. Ese está dirigido a administradores de infraestructura de sistemas en las empresas. Bien, pues no me queda más que agradecer su tiempo, su atención. Síganos en las redes sociales, en nuestros canales de YouTube estamos poniendo algunos videos, en las redes sociales estamos poniendo tips, información de mercado y bueno, pues aquí seguimos en contacto con los webinars mensuales. Muchas gracias, que tengan buen día.